Esta casa es la casa número 2. Esta casa están pidiendo 3.80 por ella. Es una casa muy grande, de 4 cuartos, 2 baños. Construida en el 91. Tiene un piso muy bonito. Tiene ventiladores. Esta casa tiene piscina. Tiene aire acondicionado central. Tiene un canal gigantesco con salida al mar. Tiene una cocina espectacularmente bonita. Esta es la cocina. Una cocina espectacular. Una cocina ni mandada a hacer. Tiene una nevera nuevecita para estrenar. Esta nevera está nueva. Todos los electrodomésticos de esta casa están nuevecitos para estrenar con garantía. Muy bonita la cocina. Una cocina espectacular. El piso es supremamente baldoso. Esta casa tiene casi 1.900 pies cuadrados. Esta es la sala comedor. Este es el frente de la casa. Está cerca a los centros comerciales. Está cerca a Walmart. Está cerca a los teatros. Tiene agua en la ciudad. Esta es la casa que usted necesita. Este es el baño principal de la pieza principal. Tiene su salida a la piscina independiente. Salida a la piscina y al canal completamente independiente. Por aquí ustedes saben, salida al canal y a la piscina. Tiene un baño espectacular, bonito. Estos baños me han dado a hacer. Tiene un baño fuera, es él. Tiene un baño súper espectacular, con todos sus clósetes, con todos sus gabinetes, con vista a la piscina y al canal. Aquí está el baño con su regadera. Estos baños están súper, lo más bonito que he visto yo. Tiene un clóset y tiene su sanitario, completamente aparte. Tiene sanitario aparte. Súper. Tiene un piso muy bonito. De madera. Mira el baño. Esta casa se consigue con 350 mil dólares. Tiene tres baños, cuatro cuartos, canal, piscina, agua en la ciudad, ventiladores en toda la casa, piso baldoso en toda la casa. Unos baños espectacularmente bonitos. Tiene switches por todos los lados y tomas eléctricos por todos los lados. La cocina, de las cocinas más lindas que he visto yo. Toda la casa tiene cerámica. Aquí está la lavadora y secadora casi que nuevecitas, están incluidas en el negocio. Usted compra esta lavadora y esta secadora en el negocio. Este es el garaje con motor eléctrico. Aquí tiene una cosa para guardar todo lo que usted necesita. Tiene todo para los huracanes, tiene repuesto lavandosa, tiene la cosa para encierre la piscina, tiene salida en la parte de afuera de la casa. Tiene un aire acondicionado gigantesco, como para un hotel. Aquí está la lavadora y secadora. Aquí está el garaje con todas las comodidades, con el piso. De las casas más bonitas, espectacular, para lavar la escoba. La lavar la escoba, el alón de nuevo, todos los eletromésticos de esta casa están nuevos, todos. Esta es una de las piezas, con su clóset, con su ventilador, con su aire acondicionado, con el piso de madera. Aquí tenemos otra pieza, con su clóset, con ventilador. Aquí tenemos el baño, otro baño, que se llama el baño de la piscina. El baño que salía a la piscina para que los sanitarios son también nuevecitos. Esta casa toda está nuevecita. Una casa espectacularmente bonita, con solo 360 mil dólares. Esta es la piscina. Tiene la salida para el perro. La pieza principal tiene salida a la piscina, la sala tiene salida a la piscina, la cocina tiene salida a la piscina, otra salida a la piscina y el baño de la piscina. O sea, que el baño de las personas que ven aquí... La piscina tiene salida a la piscina.